Si cae el frío, pídele al viento, que te empide tu universo Controlo los elementos y me doy cuenta, frotando un cuenco, que tú y yo somos Dios Devolvamos la mano a la madre tierra, da tremenda pena Más que de paz, además de guerras, ven y expande el lema De resolver bien el problema, uniéndose los poderes y mentes de gente buena Que que se alega, que en esta era se te envenena Tomate manzanas y peras, no son lo que eran No serás un ignorante si no te enteras Todos despiertan a distinto tiempo y manera Pero dejan fuera empresas extranjeras Que inyectan su germen genéticamente a semillas que se vulneran Por la naturaleza y generaciones venideras La sed de vencerles se regenera La sed de vencerles se regenera En equilibrio, bro Oye Si no escribo tan seguido es que vivo en retiro Pero el chuchu multiclones de sombra y resuelvo al tiro Me divido en cinco millones de sitios percibo Y descifro simbolismo, reciclo un digno papiro Te admiro, a quien admira y no vacila en decir Te admiro, rayo índigo zafiro Mantén fe, mantén equilibrio Y pa' que tu mente refresquís preciso Que pesquín x libro, el kisibro Todo de mi pro, activo ciclo Todos mis sentidos con rutina de ejercicio Ejercí mi oficio en la superficie de un eje sucio Encuentro poco gentil, el gentilicio Revolution en high definition Piso el paso fronterizo Es mi misión, un brindir no Hoy controlo a voluntad aquel billy cor Mientras bailo billy jeans de Don Michael Ya que son tantos, hipnotiza alcohol Ponte una hora acostado apuntando al nor Tendrías que pa' el sur hacer lo mismito Pa' que no vomitis billy jeans de Don Michael Estamos Te informo como perfecciono, me ozono Yo de cachorro me cuestiono todo Y con love soluciono Cual sol funciono, con luz oro Así transmuto tu dolor Lucho y recupero tu trono Arcontes, ya no se esconden Porque los puedo ver, it's over Sabrás lo rico que es ser pobre Y el doble, brother Los desconecto del modem De lo que los enloqueció En momentos bien fome Y quien llega es el ninja astral Con la magia magistral Equilibrista de Jin-Yang Cual semilla india brilla El siempre activa y aviva la piña Y eso como es Yo te diré como encender la frente Puente De la fuente Y eso como es Yo te diré como encender la frente Puente De la fuente Esa fuente donde venimos Todo, todas, todes El psycho joke fue in the area Some yoga cheat the MC Te apaño Te apaño Te apaño Arrof Si cae el frio Pide la fiesta Quédate el frio Está bien hermano Quítalo a los perros Ahí Perfecto Eso es lo único Gracias por ver el frio Gracias.